Música 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 Que onda chicos y chicas, aquí la unidad de hecho y bienvenidos a paladins en una, en una partita casi se agarra casi normalmente juego con casi normalmente ok estamos más o menos bienvenidos a otra partida, esta vez estamos en Saish, que viene siendo captura el punto y lo avanza con el con el carrito payload o algo si no se como se llama es lo que tenemos que hacer o si no pues tenemos que defender y este es hay otra casi en el otro equipo el maldito tanque que Rukus me desespera necesito daño de escudo si no ocupo si no ocupo mmm no de este daño yo, iba a agarrar el daño de escudo pero no y y yo desde aquí tengo que cubrir mas o menos fuera ok 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 mi o casi si eso estamos en falla este me desespera bastante porque se hace que daño continuo fuera fuera que quien me mató quien me mató como me mataste ah desde acá ok stop the fail lo decía ah scold ok llevamos un punto llevamos un punto llevamos un punto deben ser cuatro puntos y desde que defendiendo o atacando preferible es ir atacando obviamente fuera jaja no te quiero aquí jaja ahí hay uno que haces flanqueando a tu macha doble fuera no puede ser que no le haya podido hacer nada estúpida 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 mi cochi idiota fuera vamos avancen jaja me las estoy robando todas la verdad me las estoy robando todas las malditas que hice dios mio las quisiera devolver trae 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 pinca es el ultimate ruku rukuu curame maldita We are stronger together Dale No Está rodeadísimo Granada Bomba Los otros allá no Basura Y life soon Vamos avance Estúpida Maldita casi Tratando de hacerme el héroe Aquí no me sirve Tratando de hacer el héroe Overtime Jin, Jin, por favor Jin, no, que idiota Qué estúpido estoy Qué estúpido Avance Sí, ya sé que estoy revelado No me importa No, no, no Cúbranlo, cúbranlo Cúbranlo No Dios mío, también que íbamos Bueno, uno, uno Son cuatro Tenemos que ganar otras No sé por qué les estoy diciendo Así como que si me estuviesen Escuchando a estos tipos Pero O sea, ya es como que No sé ni lo que No sé ni qué decir Y es como que me da Fuerzo escribirlo Así que X No, maldita Qué maldita Qué hija de puta A ver No, no, no Que no les quiten el centro Fuera de ahí Qué lag Manta madre Bueno No, pero que con que no nos Con que no Lleguen hasta el punto Si no vamos a estar Casi muertos Que ahí serían dos puntos Ay, no mames Qué rollo con este lag Ya estoy muerto Estoy muertísimo Tan simple como que Así no se puede Y están aquí ya Target block No me importa No Fuera Tenemos que ganar Esta otra Tenemos que ganar Esta Me tuve que haber Reservado el ultimate La verdad Ay, por qué Tenemos que ganar Esta si no perdemos Tenemos que ganar Esta si no perdemos No perder Nás Que quieres Este estúpido No puedo Mejorar Menos Por acá A ver Qué me sale Por acá va a estar Casi Guata ¿De dónde apareciste? Mátenla Perra Mátenla No me Y nos van Si ganan Este punto Perdemos Si ganan Este punto Perdemos Un intento Fallido Overtime Sin de tu madre Sin de tu madre No quiero ver Esto Una vez Fugué Esto Haciendo Pitiéndole A todo Porque yo fui Uno de los Que mataron Ahí en ese pedazo No me gusta Estar así Adentro de eso Pero de qué Pero de qué Les espero que les haya gustado Díganle a like, comenten Y compartan Y si les gustó el video Suscríbanse Así se conoce un video Igual muy parecido Y también sigan En mis redes sociales Que ahí también es todo Subiendo Que también ahí se pueden Enterar de cuando Subo un video Pero bueno Eso es todo Hasta otra Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!